...todas sus denuncias. Yo Periodista. El semáforo de la avenida del Policía y avenida Cívica en El Alto no cambia. Un conductor pide su arreglo debido a la congestión que se genera en el sector. Un vecino denuncia que en la avenida Vallivian del Alto estos dos motorizados perjudican el paso ocupando dos carriles. Se pide a tránsito sancionar a los dueños de los motorizados. Y vecinos de la urbanización Los Sauces, sector Río Abajo, las carreras, denuncian que el alumbrado público no funciona. Piden su pronto arreglo. Y un vecino denuncia que este parque ocupa la vía pública utilizando aceras y arriesgando incluso la vida de personas. Esto sucede en la avenida Juan Pablo II en El Alto.